Tanto la hija como la madre han hecho arder las redes con sus sensuales trajes de baño en Instagram Frida Sofía es hija de la cantante mexicana Alejandra Guzmán, y no cabe duda que la joven modelo, heredó el carácter irreverente de la cantante, porque desde que aparecieron las redes sociales esta ha deleitado a sus fanáticos con imágenes y vídeos subidos de tono con los que ha logrado incluso erotizar su imagen. Hace unos minutos la joven compartió un vídeo en donde se baña con el sol, y disfruta de hacerlo con una diminuta tanga de color rosa. Así como su hija Alejandra Guzmán también se ha dejado ver con un diminuto bikini a través de Instagram, claro que el de ella es menos revelador que el de Frida, pero este no esconde como con los años la mexicana también ha sabido cuidarse y mantenerse como una de las mujeres más ardientes de la música rock pop del país azteca. No cabe duda que los buenos genes de la cantante han pasado a Frida Sofía, quien también posee un cuerpo de infarto, y así lo publicita a través de Instagram.